Donde la estatua del obrero no existe, existen los pies, nada más. Estamos viendo cómo vamos nuevamente a recuperar esa estatua, ese emblema de los obreros. Pero de igual manera usted ve un parque totalmente olvidado, un parque que da pereza pasar por el parque. Da pereza, se dice yo, por lo dificultoso que es, porque no tiene buenas condiciones de salubridad. Y nosotros observando que Puerto Berrio necesita un punto de atracción, un punto donde llegue la comunidad, donde las familias lleguen a quedarse con sus hijos una tarde agradable. Nosotros dijimos, vamos a hacer un parque, vamos a hacer un parque donde la gente transite, donde la gente camine, donde la gente llegue, donde los niños salgan y jueguen, porque para ellos son los parques. Entonces en vista de eso, esta administración municipal proyectó lo que va a ser nuestro nuevo parque obrero. Va a ser un parque muy dinámico, va a ser un parque donde sé que va a llegar la comunidad a quedarse. Porque como lo proyectamos, no le doy más adelanticos, pero como lo hemos proyectado, sabemos que va a ser un punto de atracción para mucha gente, para turistas y para la misma comunidad. Porque si usted observa el parque obrero, que es un parque que tiene una placa polideportiva, pareciera que la placa polideportiva fuera parte del parque. Nosotros queremos unir tanto la placa polideportiva como el parque, que todo sea un solo escenario, el escenario del parque obrero con su respectiva cancha. Porque esa cancha pareciera que fuera más bien de la iglesia que el mismo parque. Entonces queremos unir los dos escenarios, parque y cancha. Organizar que es algo bonito, algo impecable, porque Puerto de Río se merece lo mejor. ¿Cuál es el valor de esta licitación, alcalde? Si no fallo en cálculos, va alrededor de unos 300, 360 millones de pesos. Si mal no estoy, yo creo que ese es el balance financiero. ¿Alcanza para lo que se quiere? Pues con Robinson Baena se optimizan los recursos. Y nosotros, seguro, nosotros a como de lugar queremos que las cosas se optimicen y que hagamos con poco, mucho, como lo hemos venido haciendo.